Entonces, aquí os planteo y entro en el tema de la anticooperación, en el segundo bloque, que es un par de conceptos nuevos. Uno es el de interferencia. Alguien que viva en el mundo lo que sientes es una suma de interferencias de distinto tipo, que te vienen por la vía comercial, por la vía laboral, por la vía de la deuda externa, por la vía ambiental, por distintas vías. Dado que la globalización no es más que una palabra que resume un aumento entre la conectividad en distintas dimensiones. Por otro lado, podemos ver distintos tipos de interferencias y podemos analizarlas, ver las vías. Yo, como veo que no tenemos mucho tiempo, voy avanzando. Sin embargo, podríamos hacer un ejercicio de definición de nuevos conceptos que nos sean facilitadores para entender las cosas y comunicarnos mejor. Os propongo que, si bien la opinión pública entiende por cooperación todo aquello que desde el norte, desde los ricos, digamos, transferimos a los pobres para su bien, digamos, si yo le pregunto a mi padre qué es cooperación, más o menos entiende eso, la opinión pública al decir de eso, podríamos definir lo contrario y, por ejemplo, empezar a investigar el conjunto de interferencias negativas que tienen el origen entre nosotros, entre esta clase consumidora global, entre este norte global en la cual, aunque ustedes sean peruanos y yo haya nacido aquí, somos lo mismo porque consumimos lo mismo, vamos en avión y más o menos no lo mismo, pero más o menos, y el sol global. Y nos saldría un concepto, o sea, para llamar, si una cosa era la cooperación, esto lo podríamos llamar anticooperación, a este fenómeno. Y nos podríamos preguntar cuánta anticooperación genera el norte global y si esa es superior o no a la cooperación, ¿no? Como para decir, bueno, es que aquí no solamente hay un flujo, no hay un tipo de mecanismo, hay muchos que se integran y la ayuda es pequeña, es insuficiente, es grande. En definitiva, si las desigualdades norte-sur van a ir aumentando en los próximos años o van a ir disminuyendo. También para no hacer el paripé, porque si te dedicas mucho a temas de desarrollo y ves que la cosa no sirve de nada, igual te dedicas a tenis o te dedicas a tocar el acordeón, ¿no? Quieres, o sea, dedicas mucho esfuerzo y quieres saber si las cosas son útiles. Aquí tenéis una caricatura que es una metáfora y es que cuando analicemos la anticooperación vamos a ver que tiene más que ver con efectos colaterales que tiene un determinado modelo de organizar las sociedades del norte, que terminan impactando sobre alguien que además de no disfrutar de ese privilegio le cae el hueso en la cabeza, que no con visiones maniqueístas en que hay unos ricos y malos, malísimos, y unos pobres que son buenos, ¿no? No existe eso, las personas son bastante iguales, seamos unos ricos o no, pero es cierto que unos se aprovechan, o nos lo aprovechamos de la exploración de los otros, ¿no? De interferencias hay muy distintas, yo como sabía que era el ámbito de la salud quería sacar dos ejemplos. Aquí tenéis un memorándum que se desclasificó, Estados Unidos tienen el hábito de desclasificar los documentos confidenciales después de 20 años de haber sido publicados internamente. Aquí se desclasificó uno que le llaman memorándum 200 de informe que puede ser interesante para que lo trabajéis vosotras y vosotros. Aquí es básicamente una sentencia que decía, la economía de los Estados Unidos depende muy fuertemente de unos minerales que son estratégicos. Son estratégicos, por ejemplo, para la fabricación de misiles, son unos metales que no pesan, que son duros, son resistentes, etc., o para la aeronáutica, o para la informática. Esos minerales no tenemos en Estados Unidos, están ahí, están en la India, están en etc. Como los focos de demografía muy altos en sociedades donde hay un mal hábito de reproducirse y tener muchos hijos nos generan inestabilidad, proponemos políticas de esterilización a través de los programas de cooperación. Eso es real como la vida misma. Eso se puso en marcha y tuvo una serie de consecuencias. Esos son interferencias. O sea, ¿por qué Estados Unidos tiene que definir cuántos hijos tiene que tener en una familia india? Cuando además, en familia india pobre o rural, cuando además uno sabe que los hijos te sirven de seguridad social en lugares donde no hay seguridad social, ¿no? Si te cortan, digamos, alguna parte y te dejan sin hijos, cuando seas mayor estás jodido. Eso ocurrió, ¿no? Es un tipo de interferencia a la que me refiero. Otra interferencia que va, por un lado, completamente distinto. Resulta, esto es una noticia del país, resulta que en un estudio entre 2000-2004, decía, hay más médicos etíopes en la ciudad de Chicago, en una sola ciudad, que en toda Etiopía. A pesar de los problemas de salud que hay en un lado o en el otro. Desde el punto de vista individual, la lógica de un etíope médico era decir, hostia, aquí no tengo nada de infraestructura, es un desastre, yo me voy, en Estados Unidos pagan mucho mejor, esto lo he visto en películas, me voy para allá. Pero desde el punto de vista de cómo Estados Unidos abría las puertas para los médicos, descapitalizando la sociedad etíope y cómo lo cerraba a los otros, a los no médicos, a través de la Green Card o distintos mecanismos de control migratorio, eso es anticooperación también, eso es interferir también. Bueno, aquí hay fuga de cerebros, cuestión de fuga de cerebros. Bien, nosotros en el observatorio hicimos el análisis de cuántos tipos de anticooperación, cuántos tipos de interferencias norte-sur existían. Y vimos que otros autores también habían estado trabajando ese tema en un campo emergente que se llama coherencia de políticas para el desarrollo. Nosotros no lo hacíamos tanto para incidir en el ámbito del desarrollo, pero sí en el de las políticas públicas, para que las políticas públicas, las decisiones que se tomaran en Europa, por ejemplo, no tuvieran malas repercusiones en los países del sur. O sea, no estuviéramos jodiendo a nuestros hermanos y hermanas de los países del sur. Y vimos y descompusimos en nueve grandes esferas, nueve grandes dimensiones, la esfera militar, la esfera comercial, la esfera financiera, la esfera muy de moda, la esfera diplomática, la esfera simbólica, la de la cultura, la de la formación de cerebros a través de universidades, el control migratorio, la esfera ambiental, etc. Cada una de las cuales tenía múltiples, múltiples, múltiples mecanismos transnacionales que generaban nueva desigualdad. Fuera, por ejemplo, a través de las políticas sobre protección de datos y patentes, para decir algo, a la compra de servicios ambientales y de mercado de carbono por el otro. ¿De acuerdo? O sea, temas muy dispersos. Otros, con modelos un poco más simplificados, pues señalaban, por ejemplo, Concord, que es una red de ONGs europeas para el desarrollo, que los puntos de mayor incoherencia de la Unión Europea, o de mayor anticooperación, si quieren, se situaban en el ámbito del cambio climático, del comercio, de la agricultura, de la migración y de las finanzas. En Cataluña se hizo un estudio parecido y aparecieron otros, puesto que tiene que ver con el ámbito de competencia de cada administración. No es lo mismo la anticooperación que puede generar la Generalitat de Cataluña que la que pueda generar la Comisión Europea, o el Parlamento Europeo, o el gobierno colombiano, ¿no? Todos ellos pueden ser susceptibles a generar mucha anticooperación. Bueno, aquí tenemos que defendernos también contra la gente que te dice, no hay anticooperación, no existe eso, no te lo inventes, no seas perro flautico, ¿no? Y, bueno, sobre todo gente que no va a viajar nunca fuera de su 4x4 y no se va a alojar en las comunidades periféricas, ¿no? Nunca lo va a ver y, por tanto, va a leer El País, va a leer cuatro periódicos y, bueno, una representación del mundo bastante falsa, ¿no? Entonces, aquí, si tomamos, digamos, el periodo llamado globalización capitalista y analizamos cómo han evolucionado algunos flujos, flujos que sean medibles entre el norte y el sur, hay muchos flujos que no son medibles, ¿no? Hay muchos fenómenos que son difíciles de mesurar, son inconmensurables, por ejemplo, qué valor tiene la muerte de un millón de iraquís en manos de la alianza por el petróleo, cuánto vale eso, es difícil de contabilizar, cuánto vale un abuelo y qué vale menos que un niño iraquí muerto, bueno, eso es difícil de meterse, pero en cambio hay algunos flujos que sí se pueden analizar y aquí analizamos cuatro. Uno es el servicio de la deuda, este color de aquí, que lógicamente sale del sur, que es pasivo en capitales y se introduce y se devuelve al norte. La cooperación, este de aquí, la deuda oficial al desarrollo, solamente la cooperación entre gobiernos, que es la mayor parte, la parte del León, las remesas, que son estas de aquí, y la balanza comercial, que es un poco más compleja de analizar. Si os fijáis, cuando la globalización andaba baja, también los flujos, los indicadores, que sirven también de indicadores de esa globalización andaban bastante bajos, ¿no? ¿Cierto? La medida que ha evolucionado la globalización, esto lleva al 2007, tendríamos que actualizarlo con datos del Banco Mundial, vemos que han ido incrementándose mucho. En ese incremento, la ayuda oficial al desarrollo ha ido pasando por algún máximo, después algún mínimo y de nuevo otro máximo. Son máximos que son para analizarlos también, porque este máximo básicamente obedece a la ayuda que se daba a los países limítrofes y geoestratégicos vinculados con el conflicto de Irak y de Afganistán, y estaban gestionados por una ONG que se llama COTA. Por tanto, es una ayuda al desarrollo de bastante baja calidad, para no decir que es anticooperación pura, ¿no es cierto? Pero el dinero que gestionaban las ONGs de estos trozos era bastante pequeño. Sin embargo, como veis, en la medida que ha ido profundizándose en la globalización, otros fenómenos se han vuelto relativamente mucho más importantes que la cooperación. Y por tanto, cabe más fijarse en estos otros fenómenos, en estos otros flujos que no en la cooperación, para erradicar las desigualdades. Esto como fenómeno redistributivo no está sirviendo. Además, porque si viéramos la calidad de esa ayuda, como os decía, veríamos que mucha no se dirige a buen puerto y no va a erradicar las desigualdades. En cambio, tenemos un fenómeno positivo, digamos, desde el punto de vista del sur, que son las remesas, ¿no? Ese dinero que los ciudadanos del sur global envían a sus países y que viene contabilizándose de este modo. Hasta cuadruplicaba la ayuda oficial al desarrollo. Luego vemos que todos los flujos positivos, estos dos flujos positivos, se ven contrarrestados de una forma drástica por este servicio de la deuda, que son créditos que si os fijáis y si los analizáis, claro, nosotros somos el observatorio de la deuda, somos bastante expertos, ahí Gemma sabe mucho de deuda y le podéis preguntar cosas de deuda. Pero una buena parte de la deuda ha sido producida por créditos que se otorgaban a regímenes que no eran precisamente democráticos, que utilizaban ese dinero para reforzar su poder, control policial, con guerras con el exterior, con los países limítrofes, o para, digamos, repartirlos entre las élites, para reforzar su poder, ¿no es cierto?, no iban a las poblaciones. Por tanto, no se puede exigir que ese dinero que en forma de crédito se fue a las clases dirigentes y que se lo comieron con patatas, ahora tengan que devolverlo, ¿no? Por eso se habla de la deuda ilegítima, que forma buena parte de esto. Por tanto, esta deuda no habría que devolverla. Es algo que se están planteando ahora los griegos, porque también están sintiendo que los créditos se han utilizado para enriquecer más a los ricos y empobrecer más a otros. Por eso muchos dicen de no pagar la deuda. No es que tú firmas un contrato, no es que tu presidente firma un contrato y te representa a ti. Muchas veces dices, no en mi nombre, porque tú no me representas nada. Estás enriqueciéndote tú, a mí me dejas tirado, y por tanto yo no me veo con la obligación de pagar ninguna deuda. Por eso los movimientos contra la deuda, ¿no? Bueno, y luego hay un fenómeno que es el comercio internacional, pero lo vamos a dejar de lado. Bibliografía sobre coherencia de políticas, aquí tenéis alguna de las bibliografías de las referencias más importantes. No os la apuntéis mirando en la web cuando colguemos este documento, porque si no, no vais a terminar. Esta tercera parte la dejaremos para mejor ocasión, porque no nos da tiempo. Y yo tenía unas referencias, bueno, y las referencias sobre desigualdades, que ya también os he dado, también las tendréis en esta presentación, que la colgaremos en PDF. ¿De acuerdo? Yo de algún modo terminaría diciendo, por un lado, si nos importa que nuestros, digamos, coetáneos o que las nuevas generaciones no tengan las condiciones que hemos disfrutado nosotros, no tengan las libertades que nosotros hemos tenido, debemos poder analizar esas, tener instrumentos para monitorizar correctamente esas desigualdades y poderlo demostrar a aquellos grupos que quieren invisibilizar esas diferencias. Porque nos vamos a encontrar muchos grupos que quieren invisibilizar esas diferencias. Porque invisibilizar significa también poder continuar con privilegios dados. Si estamos en contra de los privilegios dados, tal vez no, pero si estamos en contra de esos privilegios dados y creemos más en ámbitos como la justicia ambiental, la justicia social global. Entonces, deberemos saber encontrar, deberemos aprender mucha estadística, por un lado, pero por el otro, saber cómo analizar los datos, si es en el campo de la salud, en el campo de la salud, para ver y para comunicar todo eso. Nos encontraremos con estos factores de cambio, que están transformando el mundo, que lo están convirtiendo en algo distinto, para lo cual los esquemas anteriores, las gafas que utilizábamos antes, ya no sirven. Puede ser que esas gafas anteriores también sirvan para parar el golpe, para mantener los privilegios. Desde el punto de vista de la justicia global, lo que nos interesa es que las gafas estén bien graduadas, lo mejor graduadas posibles. Nos interesa demostrar la realidad, cómo es, no inventárnosla. Y para ello, tenemos que definir nuevos conceptos también, para explicar mejor las cuestiones. Por eso, son emergentes conceptos como soberanía alimentaria, como deuda ecológica, como anticooperación, como muchas otras, que nos sirven para contar cosas. Como decía Boaventura de Sousa Santos, la cuestión también es la epistemología, es saber, es tener conceptos que nos sirvan a los oprimidos, o a los defensores, o a los que estamos con los oprimidos, para lograr una cierta emancipación, para que faciliten esa emancipación. Entonces, como os decía, las tendencias de esos datos estadísticos son que las desigualdades no solo no van a retroceder, sino que van a aumentar. Y si entráramos un poco más en la lógica interna del sistema que centrifuga a las poblaciones a ser más pobres, a ser más contaminadas, a vivir peor, analizando un poco decisiones que tomamos en el norte, y que ahora con la crisis vamos a profundizarlas, veríamos que esto, a medio y largo plazo, lo vamos a encontrar peor. Bueno, excepto si sucede alguna revuelta estructurada, o alguna cosa, o me lo venga un ángel del cielo, no sé, y transforme esto, pero las tendencias son bastante duras y bastante tristes, para las generaciones actuales, pero lo más grave es que también para las generaciones que vengan, ¿no? Esto lo decía el mismo Obama, las nuevas generaciones van a vivir en un mundo peor que es lo que hemos vivido nosotros. Cualquier cosa, ya sabéis dónde encontrarme, lo dejo aquí si tenéis preguntas o intervenciones.